Hola mis dolls, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Les traigo aquí otro maquillaje con una paletita de Adara. Díganme ustedes qué paleta quieren que haga. Bueno, con las que están a mi alcance y todo eso. Esta paletita es esta, que es la más colorida que creo que tiene Adara ahí en estas sombritas. Así que espero que les guste este maquillaje con un poco de brillo y eso, bueno, unas pestañotas y todo eso. Así que espero que les guste. Y no se olviden de dejar un dedito arriba y suscribirse también al canal. Así que aquí, chicas, las dejo con el video y espero que sea de su agrado. Bueno mis dolls, vamos a comenzar este tutorial con esta paletita que se llama Love in Florence. Y vamos a ocupar este corrector de Huda Beauty. Ya saben que pueden ocupar cualquier corrector o base que tal vez no te sirva, que sea muy clarita. Pues te puede funcionar súper bien. Así que vamos a aplicar esta base o corrector. Luego voy a estar utilizando este color fuchsia o rosa o hot pink, como le quieran llamar. Y lo vamos a aplicar en la cuenca. Las rochas que os voy a estar ocupando ahorita son de Blue Color. Y lo vamos a aplicar en la cuenca. Voy a estar ocupando esta paleta que tiene color piel o por ejemplo pueden tomar un color crema. Y vamos a aplicarlo lo que es en el hueso de la ceja. Y lo vamos a difuminar un poquito con el color rosita. Luego de difuminar esos dos colores vamos a aplicar un corrector, pero esta vez va a ser un corrector más clarito. Y lo vamos a hacer lo que es el cat crease con una brocha sintética y que sea bien planita para que se nos haga mucho más fácil. Ahora vamos a agarrar nuevamente esta paleta y vamos a utilizar este color gris, el color amarillo, el color naranja, el color fuchsia y el color violeta. Y el azul también. Y vamos a estar utilizando este color así en orden como les he apuntado con el dedo. De esta manera vamos a aplicar las sombras. Luego vamos a hacer nuestro delineado con este delineador líquido que es de farmacia. Pero la verdad les digo que a mi me encanta porque es como que súper líquido, parece que fuera agua. Pero me encanta porque se me hace mucho más fácil y más rápido de hacer el delineado. ¡Gracias! 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 Luego de limpiar esta zona lo que vamos a hacer ahora vamos a aplicar el color violeta y el color azulado. Lo vamos a poner abajo y lo voy a difuminar con el color rosa y el color naranja. Ya eso ustedes lo pueden combinar a su gusto. Ahora voy a aplicar este corrector, es en lápiz. Es un lápiz de ojo pero es como un tono bien piel. Y lo voy a aplicar en la línea del agua. Pueden utilizar también blanco o puedes también ocupar uno que sea de color. Ahora vamos a agarrar un lápiz negro y lo vamos a ocupar en la línea del agua superior para que tenga un mejor acabado en nuestras fotos. Y vamos a ponerle un brillito extra, lo voy a poner en el cut crease pero lo voy a poner de la mitad hacia afuera. ¡Gracias! Ahora vamos a pasar máscara de pestañas y también las pestañas postizas. Una de mis pestañas favoritas son unas que son súper dramáticas. Estas de acá son unos súper pestañones. Vamos a aplicar estas pestañas. Pero para esto vamos a utilizar el corrector para limpiar la parte lateral del delineador. Para que se vea más limpio. Luego de acabar con los ojos ya casi acabamos chicas. Vamos a ocupar el polvo translúcido de Bisú y lo voy a aplicar en todo mi rostro para matificar y que me dure por más tiempo. Voy a estar haciendo mi contorno con este contorno que es de YC Collection 1. Y vamos a poner este de aquí para quitarnos un poco los cachetes. Y también no se vayan a olvidar del rubor. Ahora vamos con el iluminador que estoy aplicando. Es el de Jackie. Y bueno ya el labial depende de cada una chicas pueden ocupar el que más les gusta. Y bueno ya estaba. Y bueno ya está. Y bueno ya está. Y bueno ya está. y bueno mis dolls eso sería todo, espero que les haya gustado este maquillaje nuevamente económico bueno las sombras más que todo y bueno nos vemos hasta el próximo video no te olvides de darle un dedito arriba y suscribirte al canal déjame en comentarios que otra paleta quieres que ocupe así que nos vemos mis dolls hasta la próxima bye bye